Hola, ¿qué tal amigos? Verán ustedes a petición de varios de mis contactos que me están diciendo, oye Hernando, mira, ve al mercado de Jacona Municipal y aquí estamos, miren, los típicos puestecitos de plantitas, miel, el puesto de verduras, el recaudo para el caldo de res, para el pollito, para el pescado, para las ensaladas. También, miren, ¿qué más hay en un mercado como estos? Pues claro, ropita, ropita, las mallas, en fin, todo eso hay. No pueden faltar las flores, las flores, miren, las flores. Entonces, ¿qué más? Ve y dime a la señora, por favor, que ya. Entonces, miren, todo eso hay aquí en un mercado como estos. Todo bien barato y bonito, claro, es ropa económica para el pueblo, para la gente de recursos, ¿verdad? Están bajos, pero sin embargo, las mercancías, muchas de ellas, como las verduras, miren, están, están frescas, están muy bonitas. Ahí está, miren, estos señores de la tercera edad, están vendiendo aquí sus elotes, ocote, los rabanitos, el cilantro, el apio, las espinacas. Ah, miren, ahí está, ¿qué es eso? Ah, es el epazote, el epazote, miren, esas hojas que ven ahí son de carrizo o maíz. De carrizo. De carrizo, ¿esas para qué las usan? Para los tamales amarillos. Más acá tenemos, miren, los puestecitos de aguacates, de nopalitos. Y bien, vamos a continuar este recorrido, amigos, aquí por el mercado de Jacona. Gracias, con permiso. Y miren también los zapatitos, el moñito para las niñas, para las princesitas, los tenis, tenis a 200 pesos. Son mercancías, les digo, de bajo coste. Y ya los digo, amigos, estamos aquí en el mercado de Jacona. Los disquitos para la música, más puestos de verduras. Más acá, ¿qué más tenemos? Miren, para que vengan a llevar sus películas también. Aquí son los pinturitas, los lápices, los labiales. En fin, tantas cositas que encuentran ustedes en el mercado como estos. ¿Qué más hay? Miren, miren, los pantaloncitos, las playeritas para los muchachitos. Ah, miren, las fresas, aquí las fresas, las fresas. No es temporada de fresas, pero ya por aquí se empiezan a vender. Ahí están los chonguitos, las cremerías. Las cremerías, las cremerías. Entonces, las verduritas. ¿Qué más hay acá? Vamos a ir por este lado y luego por el otro lado. Aquí está. Para que vengan, amigos. Bocinitas. Chanclas. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Miren, cubrebocas muy hermosos. Con varios diseños. Toda una industria ya ahora, el vender cubrebocas. Vean, hasta el América. Yo ocupo uno de las chivas. Miren todos los tipos de cubrebocas que hay. A ver. ¿A cómo vale este del América, señor? ¿A veinte? Rafita. Cópreme uno de la América. Ahí págalo, por favor. ¿Traes o no? Si no, ahorita te doy. No, estoy copa. Nunca trae dinero. Bueno. Vamos a contar. Cópramelo y ahorita lo pago. Miren, las gorritas para los niños, para los jóvenes, para todos aquellos que les gustan las gorras. ¿Qué más hay por acá? Más, 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 más. Calcetincitos, los juguetitos. Hay mucho puesto de verduras, ¿eh? Puestos de verduras. Ahí está. Y miren, aquí en todos lados hay este... Hay gomitos con gel. Uh, no me sale. Bueno. Ahí está. Miren, miren. Aquí están, miren qué bonitas papas. ¿Esas? Sí, están ricas, tatembadas. O con chilito, o siras. Los lentecitos. Todo hay por aquí. A ver, échame aquí, gallo. Un poquito. Para que la gente vea que aquí, a cada momento, todos los comerciantes están teniendo cuidado con esto. Casi todos tienen. Eh, miren para acá las funditas. ¿Eh? También hay, miren, pilas para reloj, con postura de relojes. El conejo. Acá está el conejo, Bugs Bunny. Acá está el conejo, el rabbit. Ay, qué famoso está, miren. Está bien bonito. Está bien bonito. Miren qué bonito está este conejo. Para que vengan y le lleven una mascotita al niño. Están bien bonitos los conejitos, eh. Miren. Entonces, llévense una mascotita de esas para su casa, para sus niños. Miren qué hermosos están, eh. Para que vengan. Ya casi al final. Puestos de frutas, de verduritas. Eh, las tiendas de abarrotes más allá. Que tienen de todo. Y miren, acá tenemos qué más. Qué más. Esta es una cremería. Y venen prácticamente. Pues, cómo tienen abarrotes. Tienen abarrotes. ¿Cómo? Pasturas. Ah, pasturas. Ándele. Eh, para que vengan, miren y lleven, fíjense bien. Arroz, frijol, flor de mayo. Es que tienen aquí, miren. ¿Saben qué son estos? Esos. Son huevos de codorniz. Codorniz. El maíz colorado para el pozole. Eh, la comidita para el perro, las croquetas. En fin. Todo eso, amigos, que ustedes se ocupen. Maíz pozolero también, miren. Este es el grande. Este es el grano grande. Pero a mí, a mí me gustan todos, pero principalmente me gusta este. Coloradito. Este está bueno para el pozole. Y aparte del rompope. Este rompope, chiles, miel. Todo eso que ustedes ocupan en su casa. Mira, ahí está. Ahí está, va a hacer acercamiento para que vean, eh. Bueno, vamos a contar este recorrido. Eh, ollitas de aluminio. Quemadores. Ahí está, a quien quiera un quemador. Aquí hay quemadores también. Eh, parrilla. ¿700 para ese quemador? No, no. Ahí está. Y esos, este, abiertan mucho gas. Son de alta presión. Están buenos esos. ¿Se pueden hacer el banco? Sí. Ese banco está, está bien, mira. ¿Las de su tiempo? Sí, para quien quiera poner un puestecito por ahí que ocupe, de volada se venga. La miel, hay mucha miel por todos lados. ¿Sí? Entonces, para que vengan y lleven su miel. Eh, la miel de maguey, miren, esta, esta está más, esta más, más efectiva. El rompope, que más, que más, que más, por este lado. Carnicería y banquete. Este, esta es una carnicería, carnicería. Y ahí está, ahí está, miren, la carne, la pierna, la costilla, el lomo. Vean, ahí está, la carne y el res. Para que ustedes vengan. Bueno, ¿qué más tenemos para acá? ¿Qué más, qué más, qué más? Sí. Tiendita de cositas, de cositas, bolsitas, ropa. Los videojuegos para los niños. Cuando vengan aquí un ratito, que quiera divertirse. No, ah, no, estos son casinitos. Perdón. Eh, ¿qué más? Vamos a, a darle vuelta por acá. Ah, ahí está. La tienda de, eh, tienda de abarrotes. Las, las fresitas. Los limones valen 10 pesos, no están tan caros. Miren nomás. Eh. Chiles de jalapeños, ustedes son ricos. Helados, miren, heladitos, heladitos. Ay. Primo. Sí. Prepárenme un helado. Sí. ¿De qué? De, de, de que estará bueno. Usted dígame, ¿qué le pongo? De estas. De estas. Con algo más, después poner otra cosa. De, ¿de qué más tiene? Los tú te cojas, ya tenía. Miren, véalo, véalo, véalo. Usted, yo le pongo este, ¿qué más recomienda? Ya se queda bueno con, buena habana. Échale buena habana. ¿Pasa o cono? Ah. ¿Pasa o cono? Un conito para podérmelo comer fácilmente. ¿Puedo gastar? Eh, ¿no tienes esplenda? Póngame la esplenda, por favor, dos. Vean ustedes cómo se prepara un rico helado, ¿verdad? Helados pasadas. Sí. Y miren, ya quedó. ¿Lechero o chocolate? Eh. Un poquito de los dos. Y ya casi está listo, miren. Ya casi está listo mi, mi barquillo. Véanlo para que ustedes vean, amigos. Ah. Chocolatito, chocolatito, chocolatito. Ahí está. Ahí va. ¿Qué te le pongo? ¿Chocolate, lechera? ¿Qué te le pongo? Y miren, vamos entrando aquí a esta área ya del interior. Y lo primero que nos tomamos son carnicerías. Carnicerías de res, de puerco. Acá tenemos de pollito, de pollo. ¿Cómo está el kilo de pollo ahorita, amigos? Disculpe. ¿75 kilos, perde? ¿Cuánto? 75. ¿75. ¿Y la pechuga? A 100. Bien. ¿Cuántos kilos se te pongo, mi gazo? Permítame. Sí. Mira acá tenemos la carne de puerco. ¿La pierna que sale ahorita, ponemos disculpe? 90. 90. ¿Y la res? 118. 128. Bueno. La carne, amigos. Aquí en Jacona, mercado. Miren, las frutas de la temporada son lo mejor. Yo, siempre como estos, miren. Hasta solos me encantan. Más los desinfecto bien. No, hombre. ¿Y en estas? Me dan un resto de hierro. Las cebollas, no, hombre. Hasta los para estos se van. Las papas para ponerme bien buenón. Los chilitos, no, hombre. Con queso. Estos para el caldo. Para el caldo. Estos me gustan asadas. Pero también me gustan asadas. Pero también me gustan asadas en el caldo. Miren, para la botana. Para la botana. Miren, los, los, este, los mangos. Las guayabitas ricas en hierro y en azufre. Miren, miren, los carambolos, los plátanos, costillones. Esos me encantan porque duran mucho tiempo. Miren, otra ensarta. Este es el plátano tabasco. Y este es el dominico. Este es pequeñito. Aquí nomás hacen falta los, los, los grandes. Bueno, vamos a continuar estos recorridos, amigos. Y miren, aquí está la patrona de la esperanza. Que es aquí, pues, la devoción de los comerciantes. Aquí en Japón. Y tiene una tiendita de abarrotes que venden los chilitos. En fin, en bolsitas. Miren las ensartitas que ponen allí. Los cerealitos, la miel. En fin, las piernas pomes para que se quiten los callos. Bueno, ¿para qué puede ser? Para muchas cosas. Las tortillitas. Vean las tortillitas. La máquina de tortillas. Vean, eh. Van ahí. Llegan de otra vuelta. Luego más abajo. Y ya van a salir acá. Y ahí sale la tortilla. Le da. Y va avestando. Una. Dos. Tres. Sale como una cada segundo. Poquito menos cada segundo. Sale una. Esas son las tortillas, eh. Acá el médico son muy tradicionales. Todas las tortillas. Gracias. Con permiso. Rafa. ¿Qué vale el kilo? Disculpe. Diecinueve. Diecinueve pesos el kilito ya. Tortilla blanca. No creo que son las amarillas hediondas que venden ahí en el DF. No creo que. Bueno. Continuamos con este recorrido. Las frutas. Miren. Las hojas para los tamales. ¿Sí? Los tamarindos. Y las limas, las sandías Las naranjas, los melones Miren Las garbanzas El arroz Las habas El maíz colorado Las lentejas El otro maíz También pozolero, el grande ¿Esto qué es? ¿Soya? ¿Soya? Esto, los chiles El peroncueva El peroncueva, el peroncueva El peroncueva, el peroncueva El peroncueva, el peroncueva ¿Esto es? Estos son 100 pesos Fíjate, siempre más barato Es más caro Pero ya está más barato Miren los cejotes La jamacha Frijol ¿Esto qué es? Frijol, ¿verdad? Frijol Arroz Los pimientos Los pepinos Ay, miren las calabacitas Estas calabacitas a mí me encantan Porque estas son calabazas Estas del cerro Están bien ricas También tenemos aquí las zanahorias El apio Los coliflores Miren, los coliflores están inmensos Cada uno va a pesar más de 2 kilos Yo creo Las calabacitas Los chayotes Los chiles para rellenar Ricos ahí Saludos para Allá Allá para Califaz Allá para Licha A ella le gusta hacer mucho chile relleno Saludos Licha Ahí está Chiles serranos Los tomatitos para la salsa Para que hagan el chilito Para los chepos Para El chile Ah, miren Ah, miren, miren Ay, ay, ay Para los chepos Ese es para los chepos También este Pero está más buena Que dice la señora Y pueden hacer también Unas huilotas allí O unas costillitas de puerco Con chilito de ese Los jitomatitos Miren qué rojos Bonitos Miren qué chula Las papas Las potillas Para que las pongan A tatemar O cocidas con chile La cebolla morada Y los repollos ¿Qué más tenemos acá? Vamos a ver Por aquí ¿Qué tenemos? Acá tenemos ¿Las qué? Las flores Entonces Si quieren un regalo Miren nomás Un arreglo floral Vengan Aquí se los hacen Aquí hay marcado Ahí están Miren Aquí se los hacen A su gusto Vamos a continuar ¿Qué más hay por acá? Una tiendita De De productos De limpieza También pueden comprar eso ¿Qué más ven acá? Este Medicamentos básicos Los chiles Miren qué bonito chiles Ay, qué chulada Para que hagan un mole Miren Ay, qué chulas hojas De maíz Miren Ahí está Todo esto Vean aquí Miren Estamos acá Al otro extremo Del mercado En la parte norte Los localitos Y tenemos acá Carneseria Donde después Miren Ahí está Ahí está la máquina Para hacer La carne molida El chorizo Ahí están empacando ¿Vean ustedes allá? Ahorita Voy a acercar la cámara Para que vean ustedes Cómo Cómo se va haciendo La longaniza Chorizo Y Y la longaniza No es lo mismo Se parecen Pero no La longaniza es larga Y el chorizo Es de Es de Es de De pedazos ¿Verdad? Y va amarrado Miren qué bonita carne De puerco Y tenemos Para Pues para todo Para El caldo Para la birria Para el bistegue Se va a hacer No se va a hacer La carnita asada Ahí miren Ese es el aguayón Primo Ese es el lomo A mí me gusta El aguayón Aquella Miren aquí Están bien grandes Y más acá Tenemos Pues más 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 Miren Esta Esta es qué Esta qué Es prim Estapa de aguayón Y así por el estilo Amigo Vamos a contar Todo esto De este recorrido Por acá Gracias Aquí están las carnes Otra carcería Aquí en el mercado Ahí está la tripa Miren Para los que les gusta La tripa Ay 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 Y este qué es prim Chuleto humada Chuleto humada ¿Esa qué vale? A 100 pesos A kilo Miren ahí está El Espinazo El espinazo Ándale Para que hagas la morezqueta Gracias Miren aquí está Esta ya está Ya está poquito oreada Así está bien Para que ya está Un poco escurrida Y este qué es filete Es espaldilla Espaldilla Ajá Pulpa Ah esta es pura carne Y esta para qué La está utilizando Free Esta se va a moler Ah es pura molida Oye está muy buena Esa carne molida Que estás poniendo Hay lugares Que pone mucha carne Muy chafa Y esa está buena Entonces miren Esta es la carne Esta carne Esta carne Esta carne Esta carne Esta carne me gustó Carne Esta carne Esta carne Esta carne Magallón Aquí Cuenta pues el letrero Ah ahí está Ahí está Falta de puntería ¿Verdad? Sí Bueno para que Suscriban por favor Venimos acá Los hermanos Otros magallones Hoy Ah hoy pues Puros magallones Así se Así se pedirá Mi mamá Ah Serio Serio Magallón Ándale Yo creo que sí Y hace mucho Amigos Veníamos aquí Aquí no había marcado Había nomás Pues así Salad Aquel lado del templo Donde comíamos carne Carne de puerco Chilito y sopa Y miren acá Igualmente Lo que hay en todas Carrecerías Todos los carrecerías Venden bueno Aquí es cuestión Nada más ya De Ustedes Verá con quien se acomoden A comprar Porque todo está bueno Si está bueno Primo Claro Miren Mira Te vas a llevar El dedo Porque el dedo No te lo van a pagar Y miren No se ocupa Ni aplanar No Se hace de volar Así Así Miren Ahí está Qué facilidad Este muchacho Lo hace Aquí Ahí está Bueno Gracias Con permiso Vamos a continuar Este recorrido Miren por aquí Y luego nos vamos Por acá Aquí está Más verduras Más verduras Más verduras Más verduritas Más verduritas ¿Qué más tenemos acá? Ah Ya voy a pasar por aquí ¿Verdad? Ahora es por acá Vente Los pollos rostizados Hay muy poquitos Los jugos ya cerraron Vamos a continuar Miren Allá están Los sombreritos Los tapabocas Las cintas La ropa Para las señoritas Miren ese vestido Azul Qué bonito Se ve Se ve muy bonito Esa faldita Aquel pan Todo se ve bien bonito Para que vengan Los que gusten Vamos a capturar Este recorrido Aquí por el mercado Mercado de Jacona Amigos Mercado municipal Y a petición De mis amigos Que me dijeron Nano Vean el mercado Y hace un video Y yo miren Yo traigo un resto De hambre Así que me van a disculpar Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué vende aquí señora? Carta de puerco ¿Qué más? Carta de puerco Sopa de arroz Unos frijoles bien chinitos A ver, a ver, a ver Los frijoles Sema frijoles Bien buenos Ay, ay, ay Iri, Iri Fíjese bien Mire quién traje Mire, él es El mejor catador De alimentos O sea En otras palabras Es bien tragón Si él dice Que su comida No está buena No la va a recomendar Yo le digo Sí, sí está buena Y ahí voy a venir Si dices que mi comida No está buena Te la regalo ¿Ya oíste? Ay, ay, ay ¿Ya oíste? Si te gustó Me la vas a pagar doble Lo bueno que él paga Ay, ay, ay Lo bueno que yo pago ¿Verdad? A ver Bueno ¿Qué será bueno? ¿Qué quieres tú, Rafita? Hay cabitos de red Hay cabitos de puerco Hay distensa al saber Pacos de la mexicana Con tapitas de rojo Miren allá mi primo Mirenlo Mirenlo Miren qué enojado está No hombre Aquí lo atiende Mejor que en su casa ¿Verdad, primo? Aquí no se le enojan Aquí no se le enojan No, yo por eso vengo aquí No, allá en la casa No, mi vieja Me dice Sácate el ágate Atragado a otro lado Ah, pues yo me vengo aquí A Jacona Y aquí, miren Aquí no me regañan Aquí me tratan A cuerpo de rey Y miren nomás A ver ¿Qué le va a dar esto? Ay, 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 papá Miren 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 A mí me va a dar uno Igual Pero con Miren Ya sabe cómo Pues me le va a poner Sopita de arroz También a él le pongo Sopa de arroz Ah, copión Ah, copión usted Copión No, no, no Yo siempre que vengo aquí ¿Qué es lo que pido, oiga? Claro Nada, pero yo pedí No, no, no No, no No te pases Te pasas No, sale Va para allá Y las tortillas ¿Dónde están las tortillitas? Ah, bueno Provechos, amigos Provecho Buen provecho Buen provecho Y miren A ver, miren 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 el chile El chilito mocajeti Ay, 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 papá Rafita A ver, gallo Ahora sí Atáscate ¿Qué hora aquí hay lodo? Mira Vamos a ver Rafa Mire Así, sin limón Y sin nada Sí, así Para que no digan Oye, Rafita Así, sin limón Y sin nada Pruébalo Para que sepas El sabor original Del caldo de res Aquí en Bueno Pruébalo ya Rafita, por favor No me hagas enojar Vamos a ver Vamos a ver Fíjense nomás Y luego dicen Ay, nano Tú lo obligas a comer No, no, no lo obligo a comer Lo obligo a tragar Para que les dé coraje Arre, ahí va Y nomás ¿Para qué les digo? No, mira ¿Para qué les dices? ¿Cómo está? ¿Cuál es el chilito? Tráete el chilito Ay, 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 papá Mira nomás Mira nomás Ay Qué platazo Me van a dar a mí Por el mero hocico Hijo de la mañana Estás catinando Ahora aquí hay caldo Ahí está Pon A ver Ponle chilito, Rafa Una camisa de trabajo Ahí está Las tortillitas A ver, Rafa Dale, Rafa ¿Otro? Ya para cerrar Bueno amigos Yo me despido de ustedes Desde aquí Desde Desde el puesto de De nuestra amiga ¿Qué? ¿Lolita? ¿Lolita? Menudería Lolita Pero no nada más Menudería También es puesto de comida Para que vengan aquí Si no les gusta Miren Miren Aquí está Rafita Si está bueno o no Si no les dicen Que vienen de mi parte Y no pagan Ay, ay, ay Te va a llegar Toda la gente Y vas a ver Sí, como un amigo Pásele 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 Te va a llegar Toda la gente Rafita Y no, no No te va a alcanzar Lo que yo te doy Saludos Para todos ustedes Amigos Ya lo saben Estamos hoy en el cotidiano 3, 9, 9, 9 Tuve Danocotio En el Face Mi página Desde lo cotidiano Mi página Hermano La cuestita Y ya lo saben A ver Damele tortillas Échame las tortillitas Ya lo saben amigos Ahí va Dale Rafita Y ya lo saben Disfruten de nuestras tradiciones Nuestra cultura Nuestra música Nuestros antojitos mexicanos Comida popular mexicana Aquí desde el mercado Municipal de Jacona Saludos afectuosos Saludos afectuosos Para todos ustedes Amigos Ahí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.